A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir... ¡Directo al grano! Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. ¡Directo al grano! ¡Comenzamos! Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano. A través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta cita, en un análisis más de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Y bueno, un nuevo gobierno en los Estados Unidos. ¿Qué significa para esta Nación del Norte? ¿Qué expectativa genera? ¿Cuál será su prioridad? ¿Cuál será su apuesta para América Latina y Centroamérica? ¿Qué va a pasar con la inmigración? Son preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis. Les saluda José Peraza. Y hoy me acompaña un especialista en el tema, es Óscar Chacón. Él es director de Alianza Américas, una organización de sociedad civil en los Estados Unidos. Óscar, es muy grato para nosotros y es un placer tenerlo de nuevo en estas miradas de análisis a lo que nos enfrentamos como latinoamericanos, centroamericanos y también por supuesto lo que acontece en Estados Unidos. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, José. Es un placer para mí acompañarles esta mañana. ¿Qué sabor de boca le provocó el cambio de gobierno en Estados Unidos? Mira, lo primero que resalta es el no tener que despertarnos preguntándonos qué locura implementó el presidente de Estados Unidos. Creo que el simple hecho de saber que ya Donald Trump no está más en la Casa Blanca es un aire de alivio que creo que no solo personas como yo, sino una buena parte de la sociedad estadounidense, yo diría de la población del planeta, tenemos razón de la llegada de Biden a la Casa Blanca. Es obvio también de que esta administración está haciendo una interpretación al menos preliminarmente apropiada sobre lo que significa llegar a la Casa Blanca en un momento grave de la pandemia mundial en torno a COVID-19, en un momento grave de la economía de los Estados Unidos y por implicación la economía de muchos otros países del mundo que están tan entrelazados con la economía de los Estados Unidos. Y en este sentido creemos de que esos desafíos van a tener ahora un grado de atención más profunda, más detallada, más responsable. Y combinado con todo esto pues ha salido también el tema migratorio en el contexto de la toma de posesión, incluso desde antes, que ha dejado bastante claro a partir de las medidas ejecutivas anunciadas ayer que se va a actuar por un lado en la lógica de revertir todo lo que es revertible por medio de órdenes ejecutivas por el nuevo presidente, pero también se ha planteado un esfuerzo de reforma legislativa que buscará reformar la ley de inmigración de manera que se pueda superar lo que ha sido una ley extremadamente punitiva, excluyente, restrictiva, que ha predominado por los últimos 25 o 30 años en Estados Unidos también. Entonces todas estas cosas son motivo de esperanza, pero al final de cuentas también estamos muy claros de que nada de esto va a pasar en piloto automático, por inercia, sino que habrá que hacer un trabajo arduo de presión, un trabajo arduo de persuasión con la Casa Blanca misma ahora bajo Biden, pero también con el Congreso de los Estados Unidos para caminar efectivamente en una ruta que verdaderamente sea caracterizada por solventar problemas. ¿Cómo salió Donald Trump, Oscar? Salió por la puerta de atrás, ¿verdad? Es un hombre que obviamente la historia no está echada del todo todavía, pero yo creo que si Biden y Harris hacen un buen trabajo atendiendo por un lado la pandemia y por el otro la implicación económica que ha tenido la pandemia, que por cierto es una implicación económica sobre la espalda de una economía estadounidense que ha venido ignorando las aspiraciones de la mayoría de la sociedad en ese país porque ha permitido condiciones de desigualdad francamente obscenas, si ellos hacen bien esa parte del trabajo, creo que Donald Trump va a quedar como un mal recuerdo en la historia de los Estados Unidos. Por el contrario, Trump tiene toda la aspiración de seguir siendo un actor político importante en el país, pero yo creo que la aspiración que Trump tiene en ese sentido se va a frustrar de forma contundente, como dije ya, si la administración Biden-Harris logra atender los desafíos del país de forma robusta, de forma clara y por sobre todo con firmeza. ¿Baja la tensión ahora en Estados Unidos después de que Biden ya tuviera el control de la presidencia? Mira, hay que estar muy claros, las fuerzas extremistas supremacistas blancas no nacieron con Donald Trump, ¿verdad? Estas son fuerzas políticas extremistas que tienen ya una larga trayectoria en los Estados Unidos. Donald Trump hizo algo que ningún presidente había hecho de forma abierta en su historia y es respaldar, ¿verdad? Políticamente a el extremismo nacionalista blanco en Estados Unidos y por eso hemos visto un crecimiento acelerado de estas fuerzas, insisto, ¿verdad? Peligrosas extremistas que por cierto el mismo FBI o el Buró de Seguridad en Estados Unidos ha categorizado a estos grupos como la más grave amenaza de terrorismo doméstico en el país. Entonces, lo que quiero dejar claro es que esto no desaparece simplemente porque Trump ya no está en la Casa Blanca. Sin embargo, lo que yo creo que es crucial es que esta administración nueva logre atender aquellos flancos de quejas legítimas que se han generado a lo largo de las últimas décadas y que han venido hasta cierto punto empujando a personas principalmente de raza blanca a encontrar en estos grupos supremacistas extremistas blancos potenciales soluciones a su futuro. Yo creo que se puedan realmente atender, ¿verdad? Las quejas económicas se puedan atender de una manera positiva, las quejas sociales, los desafíos culturales que también enfrenta y ha estado enfrentando Estados Unidos por décadas, se le va a prácticamente dejar sin argumentos y sin mucho oxígeno a estas fuerzas extremistas que, insisto, son el peligro mayor que existe en este momento en ese país. Oscar, la llegada de Biden ha generado pues estas muchas expectativas también en la región centroamericana y, ¿por qué no decirlo, latinoamericana? ¿Y por qué no decir el mundo? ¿Hay motivos para tener buenas expectativas? Mira, yo creo que hay algunas razones de tener expectativas positivas, alentadoras, pero también no hay que perder de vista. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de uno de los centros de poder mundial. Algunos dirían, ¿verdad? Un país con una lamentable historia imperialista y, en ese sentido, tampoco podemos ser ingenuos y pensar que todo ha cambiado, ¿verdad? Porque Trump estuvo ahí y ahora llegó Joe Biden. Pero los factores que me hacen a mí decir que hay motivo de esperanza, motivo de tener algún grado de optimismo, es que por lo menos ya vimos ayer a partir de algunas expectativas giradas por el presidente, que hay un deseo de regresar a un rol estadounidense activo en espacios multilaterales. El hecho, por ejemplo, que se declaró ayer por medio de una de las varias órdenes ejecutivas que Estados Unidos regresa, ¿verdad? Al acuerdo de París sobre temas de cambio climático, creo que es un signo positivo. Indudablemente, Estados Unidos carga con una enorme responsabilidad en cuanto al impacto tóxico que tiene la economía estadounidense en el cambio climático a razón de cuánto dióxido de carbono producen. Por el otro lado, creo que también este paso da pauta para prever que va a haber un regreso de los Estados Unidos a un enfoque de política exterior menos dañino del que hemos tenido con Donald Trump. Veamos el caso particular de México y Centroamérica. El criterio más importante que Trump elevó de manera extremista fue el criterio de la restricción a los flujos migratorios. Ese se volvió el criterio único, ¿verdad? Regidor de la política exterior de Estados Unidos hacia estos vecinos. Yo creo que con esta administración Biden vamos a ver una diversificación, ¿verdad?, de temas que van a estar en un plano de prioridad a la hora de definir cuál va a ser la manera en que Estados Unidos buscará relacionarse con sus vecinos más cercanos y con el resto del continente, en el continente norteamericano. Y yo por lo menos creo de que el hecho de que han anunciado que más allá de medidas de protección migratoria, ellos también entienden de que es urgente atender las condiciones que hacen que tanta gente salga desesperada de países como Honduras, El Salvador, Guatemala. No es en sí la solución, pero por lo menos abre una conversación en un campo donde Estados Unidos ha tenido mucha resistencia a verdaderamente conversar al respecto y es algo que por lo menos en Alianza América, si creo que esto lo compartimos también con muchos aliados en la región centroamericana, hay que atender los factores económicos, sociales, políticos, culturales, que están detrás de la decisión triste que hace tanta gente de agarrar camino, aún así sea, a sabiendas que van a ir a enfrentar a la policía guatemalteca, al ejército guatemalteco, al ejército mexicano, en aras de tratar de llegar a un país que ellos creen les va a ofrecer, ¿verdad?, una mejor alternativa de vida. Mientras no atendamos los problemas de fondo en el propio país de origen, creo de que el tema migratorio va a seguir siendo fuente de tristes noticias, de graves violaciones a los derechos de las personas y yo creo que eso pues obviamente es algo que debemos buscar con quien quiera hacer causa común, cómo podemos resolver a fondo estos desafíos. ¿Se viene un cambio en el trato de Estados Unidos con Latinoamérica y Centroamérica, Chacón? Pues yo creo que ya hemos visto indicios de que seguramente va a haber una recalibración de parte de la nueva administración, de revisar las relaciones con diferentes países del continente, con diferentes regiones del continente. No hay duda de que los intereses económicos, comerciales de Estados Unidos que siempre han sido una parte prioritaria para Estados Unidos desde su propia lógica de intereses, va a seguir pesando. Yo creo que esto igual pesó también con la administración Trump, pero es previsible que además estos intereses llanamente económicos van a haber también ahora elementos que van a seguramente pesar más en la cartera de trabajo del Departamento de Estado y particularmente de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe dentro del Departamento de Estado que va a añadir cosas como, por ejemplo, la importancia de fortalecer el Estado de Derecho, la importancia de fortalecer la democracia en general, de respetar los derechos humanos, que me parece que van a tener mucho más peso en esta administración de lo que han tenido bajo la administración Trump. ¿Cuál cree usted va a ser el trato México-Estados Unidos con Biden después de que pues se viera una cercanía al final de cuentas entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues fíjate que esa es una de las preguntas más importantes y sobre la cual creo que estamos demasiado temprano como para atrevernos, por lo menos para atreverme yo a hacer una predicción. Tú has tocado un tema importante, ¿verdad? El punto principal de convergencia entre la gestión de López Obrador en México y la gestión de Trump era justamente el tema migratorio, ¿verdad? México se convirtió incluso desde antes de la llegada de López Obrador desde el año 2014 en la herramienta más importante de la contención migratoria en el corredor Centroamérica-México-Estados Unidos. Hay que recordar que justamente Biden viene a una reunión en Guatemala en junio del 2014 y en julio del 2014 México anuncia su plan Frontera Sur, que fue prácticamente el inicio de esta política de contención. López Obrador en un primer momento hizo caso omiso, ¿verdad? A ese plan Frontera Sur habló mucho de la importancia de no obstaculizar la movilidad. La de las personas paró de 180 grados y pues todos sabemos ahora que la Guardia Nacional Mexicana que estaba concebida para otros propósitos termina siendo una política, una policía, un ejército migratorio, de control migratorio. Pero lo interesante es cómo López Obrador utiliza eso para extraer otro tipo de concesión política por parte de la administración Trump. Más específicamente, López Obrador le pide al gobierno de Trump que no se inmiscuya en lo mínimo, en temas de democracia, en temas de rendición de cuentas, en temas de sistema judicial mexicano. Sin hablar del tema democrático, ¿verdad? Donde claramente se ha visto también una tendencia hacia una manera de gobernar con alta dosis de autoritarismo en México. Y efectivamente, Estados Unidos retrocedió, ¿verdad? En cualquier esfuerzo de pesar en estos temas. Es más, vimos el caso casi emblemático de este general mexicano que es arrestado en los Estados Unidos, acusado de por lo menos complicidad, ¿verdad? Con redes de narcotráfico. Es detenido por algún tiempo, pero eventualmente, hace más o menos dos, tres semanas, regresado a México sin cargo alguno. Y en México es completamente exonerado, ¿verdad? De cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, esto te da una idea de cómo el tema migratorio ha sido una moneda de cambio muy importante en la relación México-Estados Unidos. ¿Cuánto de esto va a cambiar? Es todavía una pregunta sin respuesta clara. Yo sí diría de que es muy probable de que vengan días de tensión en la relación entre México y Estados Unidos en la medida que la administración Biden quiera elevar temas que no sean el tema migratorio como piedras angulares en la articulación de la relación entre México y Estados Unidos. Oscar Chacón nos acompaña en esta entrevista de análisis de la realidad. Él es el director de Alianza Américas, una organización de sociedad civil en los Estados Unidos. Oscar, ¿se extrañaban las palabras bonitas de un presidente de los Estados Unidos? Sin duda. Yo creo que, como te dije al comienzo de esta entrevista, los últimos cuatro años han sido cuatro años difíciles porque más bien la pregunta era si había declarado algo el presidente hoy que era peor de lo que había declarado ayer. Estamos hablando de un presidente obsceno, un presidente vulgar, un presidente sin regla básica de etiqueta profesional, un presidente que avergonzaba periodistas en la Casa Blanca cuando le hacían preguntas incómodas. Es decir, un hombre que francamente cuesta explicar cómo es que llegó a ser presidente de Estados Unidos. Hay que recordar que incluso antes de que fuera presidente se revelaron videos de este hombre haciendo declaraciones pero increíblemente crudas y vulgares sobre cómo deben de tratarse las mujeres. Es decir, el no tener ya ese contenido emanando desde la Casa Blanca y más bien ver a una persona que logra comunicarse de forma mucho más cortés, con lenguaje mucho más sensato, es un respiro de aire fresco. Y no quiero pecar de ingenuo, no estoy diciendo de que eso resuelve problemas, pero sí, ¿verdad?, crea un entorno menos conflictivo como para aspirar a llegar a soluciones que sean de beneficio no solo para la sociedad en Estados Unidos, sino también para el resto de los aliados, especialmente en países, como ya dije antes, tan cercanamente vinculados como es el caso de México y los países centroamericanos. ¿Qué puede destacar, Oscar Chacón, del discurso de Biden en su toma de posesión? Bueno, lo más importante del discurso de Biden es su deseo de gobernar de forma tal que se pueda ir desarticulando la polarización, el ambiente divisivo, ¿verdad?, que se ha fomentado tanto a lo largo de los últimos cuatro años por el presidente, ahora ya expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido, creo que lo que más destacó de su discurso fue ese contenido. Yo creo que hay que estar muy claros, el abogar por la unidad, el abogar por la armonía, no quiere decir quedarse entrampado en un esfuerzo estéril, inútil de negociar, en este caso, con el liderazgo republicano. Creo que por sobre todo la unidad a la que el presidente hacía referencia, es una unidad centrada en resolver problemas. Y aquí, pues, para mí me quedó muy claro también que el presidente está súper entendido de que las dos, las dos grandes áreas de trabajo, por encima de cualquier otra, ¿verdad?, que debe de enfatizar esta administración, son, en primer lugar, el ataque frontal a la pandemia, y asegurarnos de que esta pandemia es realmente controlada, porque eso pues va indudablemente a añadir un elemento nuevo que no ha estado como parte del liderazgo de la presidencia en Estados Unidos, y lo segundo, atender con vigor la implicación de crisis económica que ha tenido también la pandemia, y en este proceso creo de que hay un entendimiento adecuado, no el óptimo, pero adecuado, de que no se trata simplemente de regresar las cosas a donde estaban antes de la pandemia, sino más bien a repensar de qué manera podemos regresar, o ni siquiera quizás regresar, sino dirigirnos a un juego económico, a un conjunto de reglas económicas que permitan ir superando problemas gravísimos, como la creciente desigualdad económica, que por cierto, es la fuente más importante de descontentos, y de frustraciones en Estados Unidos, y que yo creo de que en la medida que se aborden estos temas, y es lo que yo entendía pues del discurso de Biden, que efectivamente van a priorizar estos temas, se va a volver mucho más manejable, impulsar esfuerzos de reformas en otros temas importantes de la política pública en Estados Unidos, como lo es el tema migratorio. Sí, Oscar, ¿qué papel se espera juegue Kamala Harris, que se convierte en la primera vicepresidenta en la historia democrática de los Estados Unidos? Bueno, no solamente es la primera mujer en ese rol, sino es la primera negra en ese rol, y es la primera hija de inmigrantes, en este caso una combinación de migrantes negros caribeños, inmigrantes de India, ¿verdad?, que llega al rol de vicepresidente. Yo creo que es un rol sumamente importante, independientemente de que Kamala Harris no necesariamente se haya distinguido a lo largo de su carrera como la mujer con las ideas más progresistas, ¿verdad?, en la historia de la política pública de Estados Unidos. Creo que hay esperanza de que esta mujer llena de vida, sumamente preparada, sin duda alguna, esté justamente trabajando muy de cerca con el presidente para formular no solo mejores políticas públicas, sino también un enfoque narrativo de todo lo que se hace, que está mucho más cargado de humanismo y de sentido común, como lo hemos visto en algunas de las declaraciones que Kamala brindó precisamente sobre el tema migratorio a lo largo de la última semana, que me parece que ya apunta, repito, un abordaje no solamente en el plano sustantivo, sino en el plano de la narrativa que predomina. Y para mí eso es sumamente importante porque hemos estado viviendo ya por décadas, especialmente en un tema como el migratorio, en un contexto donde la narrativa dominante ha sido extremadamente tóxica, extremadamente deshumanizante, demonizante, especialmente de las personas mexicanas, centroamericanas, latinoamericanas. Y en ese sentido yo creo que Kamala Harris contribuye a una perspectiva, como ya he dicho, y lo repito, más humanista, más de sentido común, que creo que se necesita mucho, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. A juzgar por la edad de Biden, por la salud del presidente de los Estados Unidos de 78 años, Kamala Harris, ¿se pavimenta su carrera política para buscar la presidencia de los Estados Unidos? Mira, cuando tenemos una persona que llega a la presidencia teniendo 78 años, no hay ninguna duda de que era necesario acompañar a ese candidato a la presidencia de una persona mucho más joven, de una generación anterior, con una trayectoria de vida diferente. Y en ese sentido, yo creo que Kamala es una mujer, como ya dije, muy preparada y de instintos mucho mejores de lo que hemos tenido en la Casa Blanca los últimos cuatro años. No hay nada que ver entre Mike Pence, el ex vicepresidente, y Kamala. Creo que son dos seres humanos muy diferentes. Y si lo peor sucediera, si una desgracia de salud sucediera, y el presidente se viera incapacitado de jugar su papel, no tengo la menor duda de que Kamala Harris haría un excelente papel, fungiendo precisamente como la presidenta. Y también es previsible de que aún si todo va muy bien, y Biden sigue gozando de buena salud, es altamente probable que estemos frente a la persona que sería la candidata natural para la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata en el 2024. Durante su mandato, ¿Joy Biden deberá preocuparse por Donald Trump? Pues yo creo que más que preocuparse por Donald Trump, hay que verdaderamente preocuparse por los factores existentes en la sociedad estadounidense que deben ser neutralizados, desmontados, de manera que cualquier espacio de argumento que tenía, no solamente Donald Trump, sino la gente detrás de Donald Trump, queden totalmente desarmados. Yo creo que más importante que preocuparse de Donald Trump debe ser ocuparse con bastante energía y decisión de atacar, ¿verdad?, la desigualdad económica, de atacar la desigualdad social, de atacar la supremacía blanca, de atacar todos los otros males que existen en la sociedad estadounidense, y que de ser desmontados de una manera contundente, se le va prácticamente a eliminar cualquier dosis de oxígeno que tenga el trumpismo en Estados Unidos. Es más, yo te diría de que Trump quisiera, por supuesto, que se hablara de él, ¿verdad?, todos los días, porque pues todos sabemos de que es un narcisista irreparable, un megalómano, y en ese sentido, yo creo que lo peor que podría hacer el presidente hoy en Estados Unidos es seguir hablando de Donald Trump. Creo que hay que dejarlo atrás. Una cosa que sí te digo que es importante es que otra prueba de fuego para esta administración va a ser atender con disciplina el consejo que ha dado el mismo FBI, ¿verdad?, y es atacar el riesgo que representan los grupos supremacistas blancos. Si esos grupos sigan actuando sin que haya consecuencias de sus acciones criminales, yo creo que sí pudiéramos ver un escenario de conflicto en el futuro más allá de Donald Trump. Y para cerrar esta entrevista, Oscar Chacón, en una palabra o en una frase, si usted lo prefiere, ¿cómo calificaría ahora los destinos de Estados Unidos y, por supuesto, su influencia en el mundo con la pareja Biden y Harris en la presidencia? Yo te diría que mi lectura principal es que hay una realidad que permite tener un optimismo caucioso porque tenemos a una pareja en la Casa Blanca que realmente ha sido capaz de entender que es urgente vernos a nosotros mismos de forma diferente y ver al mundo de forma diferente. Y eso da el potencial de ver una actuación diferente por parte de los Estados Unidos en la nación misma, pero también en el mundo. Muchísimas gracias, Oscar Chacón. Siempre es un placer tenerlo. Muchas gracias. Un gusto. Cuídense mucho. Abrazos. Gracias. Él es Oscar Chacón. Es el director de Alianza América. Es una organización de sociedad civil en los Estados Unidos. Nos ha acompañado en esta entrevista de análisis de la realidad. Vamos a unos breves mensajes. No nos cambie. Ya regresamos con la reflexión bíblica en el programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Hasta un siguiente programa.